No ha salido a ser alarde ni de su dolor, ni de su frustración. Mira, estás absolutamente con ella y yo creo que está el director también con ella, porque no hay contraplano, ¿te acuerdas? Gracias. Con lo cual, con lo cual, se hace más dura la escena. Claro. No se ve a Hopping. Claro. Se ve el torso de Hopping y ella, exclusivamente. Ella es humana, ella reacciona. Y no puede ser que entres en su intimidad para decirlo solamente que tiene que arreglar no sé qué el zaguán o no recuerdo ahora mismo la hormacina que está sucia. ¿Ves que durante su noviazgo, ellos han inventado una hora del día donde hacen el repaso de la casa? Sí, sí, parece un matrimonio, además. Eso es un noviazgo, es decir, vamos a buscarnos una excusa para estar juntos, porque lo que queremos es estar juntos. A él cuando le duele un poco es cuando le descubre su mundo privado, porque él lee novelas de Pueyo, el equivalente serían novelas Pueyo, de esas de amor, de las que hacía Carlos de Santander y María Luisa, filiar de Becker, eso es lo que a él le gusta, pero enseguida tiene que buscar una excusa, para decir, yo es que estudio un idioma para aprender, para no sé qué. Se avergüenza. Es un romántico. Y se avergüenza que la haya descubierto. Hay un punto de romanticismo. Yo es que creo que más de lo que dice yo, como soy del club de fans de Howard Fox, no puedo decir que los profesionales sean una crítica a los profesionales. Yo creo de verdad que el mundo se divide, y en eso le doy la razón a Christopher Rips, entre profesionales y patulia. Y estoy con los profesionales siempre sin ningún género. Pues los aficionados pueden acertar alguna vez, pero generalmente se equivocan. No, yo lo que creo es que esta es una película que habla sobre dos cosas, aparte del tiempo que coincido totalmente con lo que dice Juan Miguel Lamet. Es sobre la imposibilidad de que la tradición sostenga todo. Es decir, que es sobre la necesidad de apostar por el riesgo. Es decir, que si quieres ser feliz, y feliz significa no solamente ser sentimental, sino comprender el mundo que tienes alrededor, el orteguiano Stevens y sus circunstancias, que había dicho Juan Miguel también, te tienes que arriesgar. Tienes que apostar contra toda posibilidad. Y creo que de eso trata la película. Yo creo, hay un verso muy hermoso que no recuerdo exactamente de Luis Rosales, que es uno de mis poetas preferidos, en el que dice que me he equivocado en todo lo que yo más quería, casi como un, me parece que dice, como un caballo de cartón en mitad de un baño. Eso creo que eso resumiría muy bien lo que es esta película. ¿Tú te acuerdas que ves otra película, que a mí me parece otra obra maestra, que he citado antes, que es Tierra de Penumbra, él acepta el riesgo? Claro. Cuando llega aquella mujer que le va a alborotar la vida, ese profesor de Orford, es justamente lo mismo que es Tierra. Es el otro paso. Sí, sí, sí. Pero él acepta el riesgo, aunque no sabe llamar al room service. De todas formas, estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, él insisto en que da más pasos de los que hubiera dado en ninguna otra circunstancia. Lo que pasa es que es torpe, no está preparado para eso y tiene miedo de la ruptura de la tradición. Va a llegar un momento, dime tu plano. Déjame que diga una cosa antes, en honor de Beatriz. Yo creo que la película se resume en la escena final, es decir, la escena simbólica en la que una paloma entra y la única libertad es salir por una ventana y desaparecer. ¿Y cómo se va alejando? Porque ese mundo... Eso es muy Harry James también. Se ha acabado. Y además la ventana. Mi escena, mi escena, bueno, pues... Te hemos dicho ya muchas, ¿eh? Son muchísimas escenas y no voy a insistir en las que ya hemos hablado. A mí me conmueve muchísimo una escena que está hecha a contraluz de ellos dos. Vaya, su mirada. Donde ella le dice, me permite que le cierre los ojos. Y entonces él contesta que, por supuesto, mi padre hubiera querido que yo siguiera con mi trabajo. Yo creo que esa es la relación de los dos. Una relación en la que en un momento que habría que tener una cierta humanidad, un cierto desmadre, porque uno se tiene que desmadrar alguna vez en la vida, no se desmadra ninguno de los dos. Ella cumple su obligación. Pero hay algo que yo quisiera poner en manifiesto en estos momentos y en estas circunstancias, incluso en las mías personales. Ella se ofrece, no se lo piden, ella se ofrece a hacer una cosa que nadie le ha pedido, lo cual me parece que es un gesto no de humanidad, sino total. Total, que ella es mucho más generosa. Él, al hilo de lo que tú dices, lo que habría esperado es que hubieran mantenido esa relación y en un momento determinante, es decir, ¿quién va a fregar mañana los platos? Entonces le dice, ¿le importaría, señorita Quinto, engasarse conmigo y seguir la conversación? Es decir, una situación de understatement. Y eso es lo que ella no quiere aceptar y, por lo tanto, él comete un error trágico. Tu plano. Pues yo había elegido... Me lo han quitado el del contraludio de los dos. Pero absolutamente, me lo han quitado, pero absolutamente, pero te sigo queriendo, Juan Miguel. Precisamente porque coincidimos, además. Entonces voy a elegir otro que dice también, creo que dice muy bien también lo que es ese mundo y que para nosotros nos parece anacrónico el mundo de ese momento. Y es Hopkins con la delicadeza que plancha el periódico. Entonces es, ahí está el señor, ahí está la parte de arriba en ese periódico, en ese Times inmenso. Y cómo, con qué delicadeza plancha el periódico, con qué profesionalidad, con qué cuidado. ¿En tu plano? Mi plano, yo voy a elegir, yo creo que Juan Bustos debe de poner, aunque lo haya puesto ya, ese plano de Emma Thompson, porque creo que resume la película, como dice Juan Miguel Lamet, llorando e intentando decir algo tras el cristal de ese autobus, aunque no acaba ahí la película, de hecho, o sea, paso por las razones que había dicho. A mí me gustaría, porque creo que es la otra parte importante de la historia que dice esto, que Juan buscara uno de los últimos planos de la película de Lord Darlington ese, que está tumbado como al pie de la cama, casi sin luz, un plano que lo habría firmado Néstor Almendros, la fotografía de Tony Piers. Luego lo adelanta él. Porque creo que es el otro gran fracaso. Fracasa el señor, el amo y fracasa el criado. Cada uno por las mismas razones, pero por razones diferentes. Así que me gustaría que cualquier plano ese del fracaso vital de un noble bien intencionado, pero que no comprende nada, creo que es otra de las partes esenciales de la película. Y hemos puesto, yo creo, casi todos, vamos a volver a poner, si te parece, Juan Bustos, el plano en la cacería, cuando lo está recordando, nunca olvidaré, cuando llegó, que viene en bicicleta, y hay un plano que le está sujetando una copa como de plata a un señor que no le vemos porque está fuera de cuadro, que no le hace ni caso, y él sigue con la copa. Entonces se ve en la mano, está gesticulando, está hablando, y él impertérrito. Y hablando de lo de El Tiempo, que es una película, evidentemente, sobre El Tiempo, hay que decir que igual que El Tiempo desbarata muchas obras maestras, a otras les echa una mano. Y yo creo que esta es una película, como tú dices, que siempre va a estar a favor del tiempo, siempre va a ser más. Es una película que ha nacido clásica, es una película maravillosa, y así como muchas de los años 90 van a caer cuando se vuelvan a ver, esta es una película, al ser también de época, no va a tener ningún problema con el vestuario, con las modas, no le van a afectar las modas, que eso es importante. La casa... Es que cuenta cosas muy contemporáneas. Claro, que llega un momento en que parece que han sido rodadas en esa época. Claro, pero fijaros lo que comentábamos antes. Es que El Tiempo le echa una mano a muchas películas, yo creo que a estas se lo echan. Y porque además yo creo que tiene una cualidad que hace que las películas perduren, eso lo sabe más vosotros que habéis fabricado películas, y es cuando los actores son actores-personajes, es decir, cuando al personaje los actores les incorporan cosas propias, pero a su vez dejan parte del personaje. El problema que ha tenido esta película es que se enfrentaba con películas de época, porque Sin Perdón es un western, y la otra de las listas de Schindler también es una película, y la otra es una película de época.